Anoche presentamos imágenes de cómo Cuautla es otro de los lugares del país asolados por los grupos criminales. Son imágenes, vamos a verlas, de hace cinco días. Ahí están las calles desiertas, los comercios cerrados, el abandono. Tres de cada diez negocios, según las autoridades, han cerrado por las extorsiones porque al que no paga lo matan. Ahí están las imágenes. El gobierno de Morelos no respondió, respondió al trabajo que presentamos anoche. Dicen que en la zona oriente de Morelos, donde está Cuautla, han desplegado a 400 soldados y guardias nacionales que hacen patrullajes en la zona, que también la policía estatal tiene operativos ahí, apoyados por el C5 y que llevan 56 detenciones por extorsión. El gobierno de Morelos afirma a sí mismo que ellos respetan la libertad de expresión, la ideología y la línea editorial de los medios de comunicación en todas sus modalidades y hablan de los medios que exageran. Pues eso dice la autoridad. Hay personas que, como vimos anoche, cuentan otras cosas. Era extorsión, sí, lo que... ¿Más o menos cuánto? Pues como 300 mil pesos. ¿Y no la dieron y les rafaguearon? Así es, exactamente. Pues sí, porque de dónde sacamos dinero, ahorita no se puede. Pero hay toda una tendencia y una escuela de que digan que no hay violencia en la zona, a la incapacidad para enfrentar a los grupos criminales, se trata de imponer la propaganda. Ahí están las imágenes y las vimos anoche, aquí las imágenes de Cuautla.